En donde constantemente estamos trabajando en las diferentes vialidades y en las colonias. Son 78 colonias que tenemos que atender y bueno, hay un programa y de manera paulatina vamos atendiendo a cada uno de ellos. ¿Cuáles colonias son las más afectadas por la situación de las vialidades? Bueno, creo que es de manera general, en todas las colonias hay esta situación de los baches, pero tratamos de atenderlo de la mejor manera para que esto se solucione y los ciudadanos no hagan estos reclamos. Pero hay una campaña permanente de atención con el tema de bacheo. ¡Gracias!